Alguien que tiene 200.000 euros, 300.000, 500.000 euros en su plan de pensiones, ¿lo puede utilizar para invertir en bienes raíces? Como le des tu inmueble a un enseña pisos, la has cagado totalmente. Este es un negocio, Rafael, de propietarios. Si el propietario confía en ti, tienes un negocio garantizado. Y llega un momento en el que aparece internet y efectivamente cambia todas las reglas del juego. Estas son las mejores oficinas del mundo. Si luego la persona no sabe cerrar, es como te viene el lead, no sabes hablarle, no sabes conseguir la cita, vas a la cita y no haces una buena presentación, no sabes cerrarlo. Somos personas que trabajamos para personas. Lo más importante es que defiendas tu marca personal, porque el propietario te va a dar a ti, Rafael, el inmueble. No solo va a dar a la marca, al paraguas que te lo presentes, sino que te lo va a dar a ti. ¿Cuánto se gastaban por aquel entonces las distintas inmobiliarias en publicidad, en periódicos? 100 millones, tranquilamente, 70, 80 millones, al equivalente de ahora, al mes. Era una inversión altamente rentable. Gregorio Estevez, bienvenido al podcast de Emprendedores.com. 150 millones de euros en transacciones inmobiliarias, más de 20 millones de euros en comisiones, más de 1.000 compraventas, más de 300 inversiones realizadas personalmente, más de 12.000 pisos visitados, ex directivo en Don Piso durante más de 20 años, ex directivo en Pronto Piso, ex directivo en Compro Piso. Tu máximo de comisiones es un millón y medio de euros en un año, además de tus propios proyectos y emprendimientos. Gregorio, bienvenido al podcast. Gracias, Rafael.